Mi nombre es Flor Mari Camello, la experiencia en órbita ha sido excelente porque me han ayudado demasiado, porque yo vivía en el valle. Entonces ellos hicieron los trámites para que nos dieran un apartamento en Chacahito, donde actualmente estamos viviendo. Lo que más me ha gustado de la experiencia es las clases con Daniela. Bueno, vimos los límites, reglas, vimos de todo un poquito. Daniela es la psicóloga del órbita. Entonces ella nos dio seis semanas, seis clases y entre ellas vimos varias cosas. Los límites, reglas y la última clase fue con los padres, que hablamos las cosas que no nos hayan gustado que los padres nos hayan dicho y las cosas que nuestros padres no nos hayan gustado que nos hayan dicho. Igual a los padres. Venezuela hacia el futuro yo la vería con que no porque solo la política sea así, porque entonces hay una pelea absurda. A mí no me gustaría ver a Venezuela así. Yo creo que los jóvenes de ahorita podrían alcanzar a ver a Venezuela de otra forma. Yo la visualizo con robots, personas que son ciegos y por unos lentes puedan ver. Me gustaría también que solo con mover tu pupila puedas manejar una laptop, una computadora. Como vimos en la clase de hoy, que unas personas llegaron y nos enseñaron un lente que solo con mover tu pupila hacia arriba hacia la derecha podías hacer zoom y abajo a la izquierda podrías bajar el zoom. Yo desde que llegué al proyecto empezamos distintas tutorías. Primero fuimos con matemáticas, después fuimos con un área social, psicología, vamos a decirlo así. Después fuimos con una clase que estuvimos deliberando para ver cuál era el tema que tocaba y después fuimos con interpretación de texto, que fue una actividad bastante interesante, me atrevo a decirlo. Y ahorita estamos trabajando con lógica y matemática. Bueno, actualmente nosotros estamos en una situación crítica. Cuando doy crítica me refiero a que estamos, si lo vemos desde el punto de vista económico siempre, las cosas así. Vemos que estamos en un país basado en la monoproducción. O sea, estamos en petróleo, petróleo y más nada. Yo digo que no es así. Nosotros tenemos infinidad de riquezas naturales, tenemos muchas tierras. Y eso debemos aprovechar. Y así exportamos no solo petróleo, exportamos alimentos, exportamos cosecha, exportamos muchas cosas. Bueno, nuestro país es muy rico en muchas cosas. Más que todo natural. Y entonces, bueno, con una buena administración yo creo que podemos salir del hoyo en el que estamos varados. Viéndolo desde un punto optimista, yo veo esta situación resuelta. Veo a mis hijos con un buen sistema educativo, veo a mis hijos yendo por la calle tranquilo, me veo consiguiendo las cosas para mi familia, para mi esposa, para mi futura esposa, para mis hijos. Y eso me veo mejor, tanto económica como socialmente. Mi opinión sería que tienen que valorar la opinión de todos los demás y respetarla. Porque eso es lo que está pasando ahorita, que no la respetan ni la valoran. Y eso es lo que lleva a los conflictos sociales. Bueno, mi mensaje sería para todos los venezolanos es no perder la esperanza. A pesar de que toda la situación del país que nos rodea está llena de desesperanza, está llena de desilusiones. Hay pocas oportunidades, muchas trabas. Yo creo que nunca hay que perder la esperanza porque calidad hay y demostración de este tipo de iniciativas dan a los venezolanos de creer en que hay más que esto. Y que hay calidad suficiente para salir adelante y seguir trabajando en nosotros mismos como personas. Que respeten y que sean armonía. Porque sin armonía no podemos hacer nada. Bueno, Venezuela, yo les digo que tengan fe y esperanza, que las cosas sí se pueden. Que le echemos esfuerzo, que le echemos pichón a las cosas. Porque nosotros somos un buen país y lo vamos a lograr. Yo estoy segurísima de que vamos a salir de esto, de esta situación económica. Y vamos a poder subsistir. Incluso podríamos llegar a ser potencia mundial, que sería algo excelente. Y bueno, Venezuela sí se puede. Sí se puede. Dentro del programa Orbita 630 trabajamos una diversidad que se llama altas capacidades. Pero también ya estamos seguros de que todos compartimos un tipo de diversidad y que somos extraordinariamente capaces dentro de esa especificación. Tenemos que comprometernos con nuestra diversidad, comprometernos con nuestra capacidad y ponerla al servicio del país. Tenemos que permitirnos soñar con ese país que nos haga sentir orgullosos. Y tenemos que salir a trabajar para construir ese país en el cual se manifieste nuestro orgullo. Desde Orbita queremos motivarlos a que aprendan sobre ustedes, conozcan sus capacidades, sus competencias y que las utilicen siempre en beneficio de los demás. Los queremos motivar también a que se integren a la sociedad desde cada una de sus potencialidades. Pero sobre todo se integren para generar desarrollo positivo. Venezuela nos necesita. Nosotros necesitamos a nosotros mismos. El mensaje que daría sería que podemos llegar a hacer cosas grandes si nos esforzamos. Podríamos llegar a cambiar el país y hasta el mundo. Pero tenemos que esforzarnos e intentar llegar a ellas.